Felicio es una oveja que por casualidad se encuentra siendo rey y obtiene todos los privilegios. Organiza fiestas, se codea con otra realeza, pasea por los jardines reales y selecciona un poco el personal que quiere. Pero así como este rey no viene, también se va. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién será el nuevo rey? Este libro es una indagación sobre los excesos del poder y su control. Gracias por ver el video.